Imperio, fogón, tú vas a ver si es fogón, mixmusical.com Ellos tan claro que le freno en una nave, yo la prendo y no lo apago y en el barrio quien no sabe que no le bajo, yo la prendo y un voltaje rompe calle y un lenguaje que hace que la vida raje, que yo la tenga no soy el culpable, que te mangan no corromo y tu bagre, que yo la tengo no soy el culpable, que te mangan no corromo y tu bagre, que yo la tengo no soy el culpable, que te mangan no corromo y tu bagre, que yo la tengo y tu logo me contrae, que te mangan no corromo y tu bagre. Las tiras me tiran, los bogos contrapiran, hombre yo los quemo pa' que no me monte pila, Dios es que me vigila, me cuida de la envidia, me puso de primero y tu último en la fila, arriesgo mi vida nada más si hay dinero, sin miedo de hora cero no abandono un compañero, los cuero los teteo, patilleo, ese el cuidero, eso es lo que se vive diario, los rula y son to' loquero, tengo que ser primero y yo no puedo hacer segunda, que tu me va a llegar manito pero nunca, ando cuatro ojos por los tigres en la jungla, un promo pa' matar y en los bolsillos la funda. Que yo la tengo no soy culpable que te mangan no corromo y tu bagre, que yo la tengo no soy culpable que te mangan no corromo y tu bagre, que tu me va a llegar manito pero nunca, cuero pa' rapa y en el bolsillo la funda. Que tu me va a llegar manito pero nunca, cuero pa' rapa y en el bolsillo la funda. La puerta que te cierran al loco se la abren, ellos quieren copiarme tu flow de puta madre, tu quieres entregarlo no soy el culpable, tengo los metales pa' cuando tu novio hable, pa' mi que ellos no entienden el voltaje del menor, los dientes yo lo eché, troteando en un motor, yo lo dije hace mucho que perdieron el valor, por eso que ando moca con mi tabla de Alcanfor. Que yo la tengo no soy el culpable que te mangan no corromo y tu bagre, que yo la tengo no soy el culpable que te mangan no corromo y tu bagre, que yo la tengo no soy el culpable que te mangan no corromo y tu bagre, que yo la tengo no soy el culpable que te mangan no corromo y tu bagre, que yo la tengo no soy el culpable que te mangan no corromo y tu bagre, que yo la tengo no soy el culpable que te mangan no corromo y tu bagre, que yo la tengo no soy el culpable que te mangan no corromo y tu bagre, que yo la tengo no soy el culpable que te mangan no corromo y tu bagre, que yo la tengo no soy el culpable que te mangan no corromo y tu bagre, que yo la tengo no soy el culpable que te mangan no corromo y tu bagre, que Yo no soy el culpable que te mangan los cromos y tu bagre. Braulio Fogón, Imperio, 27 Fogón, yo Jairo pa' saber. Reduciando tu cerebro. Chucky, ruling con una mango, piñalas, babatos son caras de diario. La sencilla, circuito peluche, locura y la patilla con un huevo y se te agribilla. Chucky, ruling con una mango, piñalas, babatos son caras de diario. La sencilla, circuito peluche, locura y la patilla con un huevo y se te agribilla. Chucky, 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 chucky. Yo, yo no cantez de mentira. Si tú no tienes pavones, no tienes pa' frontear, pa' que sale a la avenida. A mí nadie me intimita. Tú quieres tenerla, yo lo sé, pero se movió como Shakira. Me estoy buscando feria, quemando una corrida, no me importa tu vida. A mí nadie me intimita. Tú quieres tenerla, yo lo sé, pero se movió como Shakira. Chucky, 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 el de chucky, chucky, chucky. Chuki, 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 ruling con una mango piñala, babato son cara de diario y la sencilla, circuito peluche, locura y la pastilla, pon un huevo y se te acribilla, ah, subí de plantilla, no me hagas pantalla, Dios es el que protege, ay santo, aleluya, el pencu habla mucho y el sabio se calla, no me amenace ni me esté tirando puya, que no me comparo, no tengo comparación, soy la para, la bestia en una sola oración, si tú llegas te hacen un amor, a mí me hacen una ovación, la careta la detesto, ya yo tengo precaución. Chuki, 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 ch Siempre estoy empamparado pa' catar yo lo consigo. Un trago y miro al cielo con los amigos que se fueron. El que sea de la calle está claro todo lo que digo. La para de la nueva manito en definitivo. En la 8 que yo vivo. En el aire no paro. Yo no estoy cotizado y estoy vistiendo caro. Ella se fundió porque le gustan los malos. La mango pa' prenderla y un cuero pa' enrolarlo. Y yo estoy. Chuky, 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 Chuky. Yo era un cantel de mentiras. Si tú no tienes pa' poner, no tienes pa' frontear. Pa' que sale a la avenida. Tú quieres tenerla, yo lo sé. Pero se movió como Shakira. Me estoy buscando feria, quemando una corrila. No me importa tu vida. Tú quieres tenerla, yo lo sé. Pero se movió como Shakira. Yo sabía que iba a doblar desde que yo te vi. Tú te salvaste porque ese día no me dio pa' ti. Con la que tú fronteas yo se lo metí. Con la nota de la pel, con la pal y la cuir. Va a doblar, va a doblar a ti. D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d Vá doblar, vá a doblar. Tu vas a ver, papá. Vá o. D-d-d. Dime, ¿te veá doblar? Oye, que sí se dobló desde que no le dieron nada. Hablé de par de tigre y lo empezan a mencionar Me duele sabiendo que ustedes están copiando y no me la quieren dar No me la den que como quiera se la voy a quitar Mi niga gante porque el debole es montorra El flow de Fiti con la gracia es monkey black Esto es gol con tacleres, no te puede comparar Tengo la clock que se te puede disparar Tú eres la para, yo no sé por qué yo soy para papá Tu chary acaba de chupar Si la ves preocupada, que te diga que ahora fue Si no fue de madrugada que yo Y es miedo que le tienen a la greña Va a doblar, va a doblar a ti Va a doblar, va a doblar a ti Tengo tres días pisados, todavía no he dormido A mí me gusta el cilindraje y siempre tengo un blon prendido Tengo Chucky decidido que nunca estén detenidos Andan con los dedos en manos y con todos los manos están fríos Lo mío no se lo pasó a ningún par de mío A ver corría con Caín, al final lo tenían perdido El lío es que no la ponen ni que tengo el lío Yo te digo si lo empuño con la del tamaño espío Todo frío que nada más te voy a dejar partido Y te voy a mandar a poner un pie en el neyo en el Darío Rullido Tengo un 15 que anda prendido Y para los robes se quedaría atando Chucky en un adió Paparita Va a doblar, va a doblar a ti Lo de ustedes es toda película La vaina hay que vivirla pa' entenderla Como yo que empecé a vender la escuela Frío con todo el mundo no es porque yo soy pura candela Yo lo que la pongo cuando tengo que ponerla Yo te doy tu pela y le tiro por el mismo hoyo Pero yo estoy puesto pa' buscarme un bollo Menores que me tiran son menores que me follo Que van y vienen como yo Yo no tengo mucho apoyo Pero si tuviera apoyo lo vendiera Y con los cuartos compro balas Por si hay una balacera A mí me gustan malas Casi siempre son banqueras De la que con un vino se prende la bellaquera Tengo la manera más bacana de buscar dinero Yo me vivo la vida del guero Donde quiera que frenamos es un juidero Y eso que estoy en hoy Imagínate si llego el monedero Va a doblar, va a doblar a ti Va a doblar, va a doblar a ti Dbddde Rolio Fogón 27 Fogón Papillon, dame la luz Yo kiro pa' dame esto with copé con un coke for con Meta Na for the record Ya soy la cara del capotle del combo de la 4 2 Z M Muse, estamos con de metal y con de plástico. Ustedes son Bellicose. Bellicose, 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 Bellicose. Yo veo nítido, tengo un flow que está basado de ácido y lo que tú te pones del ego eso se ve bellico. Mercedes Sport yo lo pongo hasta mecánico, una verde limón que la sacamos de los plástico. Ustedes son Bellicose, nosotros somos original. Bellicose, nosotros somos original. Ustedes son Bellicose, nosotros somos original. Bellicose, nosotros somos original. Bellicose, 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 nosotros somos original. Bellicose, 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 nosotros somos original. Bellicose, 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 Bellicose. Nosotros somos original. Ustedes son Bellicose, yo por ende original. Ustedes son duros pero yo soy el final. Un criminal de la cama un animal. Pregúntale a tu jeba que te la puse viral. Rulay 24-7, haciendo malo coro en el barrio en el 27. Siempre activo con mi 357. No soy palomo, tú no aguante el fuete. Saca el whisky y no me descotorra. Pa' yo no amarrarte con esta gangorra. Siempre combinao de los pies a la gorra. Cuidao si borra que te compro el tuyo. Ustedes son Bellicose, nosotros somos original. Bellicose, nosotros somos original. Ustedes son Bellicose, nosotros somos original. Bellicose, nosotros somos original. Bellicose, 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 Bellicose. 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 Bellicose, Bellicose. Por un Bellicose, el Blacky con la ruta da por México. El hombre que me apueda por la culpa de mi léxico. Imperio tú tranquilo que me calcarte una clove. Que cada vez que suelta un vuelto hacemos un éxito. Tú estás viviendo los depósitos. Yo cabríao desde de tono con el reloj lleno de osito. Gracias a Dios que por la música no soy parásito. Yo tengo un flow acelerado que para hasta los tráficos. Humaniático me vuelvo con la diva. Te sacamos el coro por boquita. Yo soy más delincuente que ardita. La demagogía de que estamos, mi loquito habla bonita. Ustedes son Bellicose, nosotros somos original. Bellicose, nosotros somos original. Bellicose, nosotros somos original. Bellicose, nosotros somos original. Bellicose, 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 Bellicose. Bellicose, 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 Bellicose. 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 Yo, imperio. Llegó la para. Chíbala de este lado. Andamos con Braille y Bogón. El chamaquito del bajo mundo, pa' que esté claro. Va a pisar por mí ya. No hay que hablar mucho. Oigan que lo que sigan como Tarzan en la mata. Ustedes también se van a ser ricos. Sigan tumbando matas. Ustedes tan heavy, tan top. Se le quiere de gratis con pica pollo. Lo más rico. No está loco hoy. Imperio. Es una vaina que te pones así, eh. Con los ojos chiquitico. Como que está saliendo el sol. Me metí por las siete a terror. Con los ojos chiquitico. Con los ojos chiquitico. Imperio. Yo voy de aquí pa' la nube. Par de minutos y ella se me sube. Con una sed de los granos que yo la crucé en un Uber. Botando la nota con la mierda de un youtuber. En dembow bajo. Y la aplico como un suple de Leluk. El baje con John Castillo. Y Braulio Fogón en este ritmo. Yo me siento el famoso biberón. Con AK-47. Con la UCI. Un yagón. Buslándome de los top body cream. Y la dirección. Luce camaración. Que más como la quería. La compré en el 27. La prendí en Villa María. Botelano. Te ilumina. Con los cuatro en avería. Te quitamos el dembow. Más rápido que una tía. Zig zag. Lo prendo y pateo. Me baño. Me perfumo. Prendo lo mío. Me parqueo. Nosotros frenamos lindo. Si ustedes frenaron feo. Con los ojos chiquitico. 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 Con los ojos chiquitico. 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 Con los ojos chiquitico. 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 Tú sabes como yo estoy. Como Wichon. Cuando se mete un peñón. Con mi imperio. Si se bebe un pote ron. Armado como Pilito. Cuando baja pa'l fogón. Con un pedazo de la Donald Trump. Uno que calentó. Mujeres mueven el chapón. Yo hago mi diligencia. Pa' poderme en un melón. Los tribu en el bron. Los tribu en Santiago. Todos quieren mi conexión. Quieren saber como lo hago. Si el dinero que he gastado. En mujeres y el ron. Lo había guardado en el banco. Tuvieron un millón. Pero yo sigo Carmalón. Carmalón. Con los ojos chiquitico. Como los chinos del Japón. Chiquitico. 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 Por los ojos chiquitico. 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 Por los ojos chiquitico. 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 Los ojos chiquitico. ¿De qué forma te explico? Que yo mango una verde que me tiene acción típico. Ando con gatillo. Gatando como rico. A los haters que me falta sin pensarlo se la aplico. Los ojos tan así. Hombre pase por aquí. Que yo guardo una otra y la otra yo la prendí. Tú quieres batia yo lo sé que sí. Aquí estamos chinos y no hablamos mandarí. Quieren ponerlas pero no como nosotros. Ojos chiquiticos por la culpa de los porros. Baje a la furitud. A buscar la sed del zorro. La nota se la guillo con los lentes y con un bolo. Con los ojos chiquitico. 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 Con los ojos chiquitico. 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 Con los ojos chiquitico. Con los ojos chiquitico. Con los ojos chiquitico. Imperio. Chocatillo. Oye como te disuye. Tú de parte puedes ahí. Yo puedo todos los lunes. La tarde ya está picante. Las Nebula los blood. Los motores parqueados. Con los moples que detonan. Yo no se muerpe en tres, hay que hablarme de millones. Tú me jus pa'l que pueda y yo puedo todos los lunes. La tarde es tan picante en las nebulas y los clones. Tú me vas a ver, que soy muy árbol. Dibliño, que madre, que os kobfolas. Yo soy demasiado duro, los duros tienen que hacerme el saludo. Me salieron aguas los que pensaban que eran puro cuantos. Me dijeron cuantos crones de ayudo y se volvieron a boca con pila de humo. Codo está ligado y no presumo ya que el cojo se siente bien cuando sabes que tú no tienes ninguno. Me juro más de cinco en el blog que los de uno. Falla a las 70 y le tengo a las 101. Verde lo que yo consumo, 308, una decisión es el código, el perfume, da lo que yo diga y le gustan lo malo. Te la pongo mojavante y por qué loco la pone. Lunes, Parque, Puedes, yo puedo tous los lunes, la tarde ya está picante en la nebula en los bloques, los motores parqueados con los compleques de tones. Nos fuimos por trapos, hay que háblame de millones. Lunes, Parque, Lunes, Parque, Lunes, Parque, Lunes, Parque, Lunes, Parque, Puedes, yo puedo todos los lunes. Los sábados son trucho, domingo de peluche. Los lunas no es todo el mundo que puede flotar cuches. Los monos no hacen los baches, casi toda la noche, pase lo que pase, quítese hacia noche. Yo aparecen las pastillas, me fumo un beat pa' chuche, mami, pa' que te vean o tú quieres que te escuchen, pídeme lo que tú quieras, menos que te la hecha, porque dices que eres serio y si tú coges más que un queche, no quiero que te afeche, porque soy caliente. Puedo estar tranquilo, pero hay chim entre la gente, ponen donde no hay, manito dale miente, yo quiero estar frío contigo y me saco de billetes. Dúnes pa'l que puedes, yo puedo todos los lunes, dúnes pa'l que puedes, yo puedo todos los lunes, dúnes pa'l que puedes, yo puedo todos los lunes, dúnes pa'l que puedes, yo puedo todos los lunes, dúnes pa'l que puedes, yo puedo todos los lunes, dúnes pa'l que puedes, yo puedo todos los lunes, dúnes pa'l que puedes, yo puedo todos los lunes, dúnes pa'l que, 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 Para que la corriente se entienda, Tús take la Habana. Mío tú se inventa. Panamita sin venta. Panamita sin venta. Tú querés saber cómo que suena las 70. Tú querés sentir el pago 2017 Oye loco mío, cómo suena las 70 Yo me paso por el agua 200 y no te das cuenta 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30 Cruces Te paso por el agua que siento, wi baja yo lo aprendo, El DJ desde que entro dice fuego, manito, yo la monto desde luego. Pa' go, compara, pa' los cueros huevos, aquí no falta eso, te lo voy a dar esos nuevos. Me gusta la difícil como tú, yo me la llevo. Pa' la 100 y el cocó, desde que cierre yo me muevo. En 30 yo no consigo, soy un gander, me la juego. Haz un trío con tu amiga, tú preguntas si me atrevo. Taba cundido, 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 todos los bloques que yo freno son míos. Taba cundido, 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 todo vivo en el circuito tejido. Y tú que eres de beca, pa' que suena la 30. Tú que eres de en tía, el fagor de mi 70. Oye, lo que o mío, como suena la 70, yo te paso por el agua, Vicente, y no te das cuenta. Yo te paso por el agua, Vicente, y no te das cuenta. Yo te paso por el agua, Vicente, y no te das cuenta. Voy a volar, anda como Dick Kemper, frío con los vecinos, si me paran, me defienden. No estoy con ella, tú ni miras, tú aprendes que estoy una culebra. Y te di la verde correale pussy pico pa' que se siembre Si te doy la cola tu te pones alegre Siempre soy primero mi loco ATR Después pa' 101 pa' que toste de fiebre Ah, tu quieres saber como que suena 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 mi 70 70 Tu quieres saber como que suena 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 mi 70 27 Fogon, 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 Braulio New, Imperio. No es Fogon, el contrario, el contrario le damos pepa. Papi y yo, Alan el delabón, Smiling, Colione, Yo Cairo, pásame eso. Andi, Callezama que lo que es. Leña, Hacienda Napoli. Y es miedo que le vienen al control de los frayes. Tiki bla bla, 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 tiki bla bla. Tiki bla bla, 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 tiki bla bla. Hacienda me las 70 pero le subí del level. Querían que armen una pero le bajé el Mercedes. Tu juegues de monta chimes, decí que uno no tiene. Pero el que sabe, sabe que con nosotros no puede. Mentira dice Blas, y Forzan se la bebe. Tu crees que va a doblar, por dos malditos jele. Me gane y mi respeto lo logré sin presupuesto. duro fue mi trayecto manigas story never flow como un piedra traficando en los proyectos si tu no tengo una caja es porque mi chuki tan quieto yo nací con esto lo tengo en el esqueleto no dueño de ego es que lo mío yo apuento tienen la volanta y hablan de volanteo tengo dos fogón se lo aplico si me apeo yo puedo que lo entregan sin hacerle divareo si tu te llenes odio yo te expuesto pa'l baseo yo te llenes odio la gente me pregunta que donde te capeo te siente el nebuleo cada vez que freno feo los chukis se computan yo le llego el meneo hay de mela favela por eso no me la peo ellos me tienen tira soy frio como en siria la mel que se es mas pura que la paca de bolivia este plato plomo como decía gaviria tu eres frio caliente no corro con gente tibia fuloba tu no fuma pero prendo leño que me borre la cara como los puertorriqueños jugo de tabarito pa los cueros vi les sueño los barrios lo cierro yo o si no lo cierra el dueño el adobre los canales cuando bajo entrando un geo la mesa y el metal chukimoca con lo feo los cueros me lo entregan sin hacerle divareo si tu te llenes odio yo te expuesto pa'l baseo Jeooo Jeooo Tiki blambla pa' frenarme tiene que formarse un clan los guapo gustes no me le dan Y esa mariconería yo no ando en ganga ni en clan Y al cuero loco tuyo se le da a su rasquinga Ay, el rey del bar y clan del vino La grama, la pastilla y parte sucia de los pinos Domingo de cartilla, la magia que ni los padrino Tocamos y nos vaciamos ruleta mareado de un vino Ya quiere que la castigue, que la guíndela tire la de guavines Estoy ruleta dime con una vaina volando cine Dámelo en la calle que uno rapón y tú no te aflige Y te voy a llamar tú si pa' que alucine De la doble de los canales cuando bajo en sandungueo La pesa y el metal chukimoca con lo feo No cuero que lo entregas sin la celda y vareo Si tú estás lleno de hoy yo te mueto pa'l baseo León, león, león DJ del bloque DJ del bloque Y el miedo que le tienen al control de los frites Dale pa' acá verbo que estoy donde leo Fogoño yo vi el santo que el santero no vendió Así que prende la setenta que se lo corono yo Tengo la nueve que brilla y el chaleco en tibala Un casco como los topos que me cubre hasta la cara Le doy en la cabeza y dividimos la malica Pregamos como hermano aquí nadie contrapira No podemos rockar, estamos duros en la pernida Yo cuido el componente y el componente me cuida Que la calle está picante y los barrios son favela Colleras de detona por lo que hay en tu cartera Ander está bajo a las pistolas en la lonchera Y las chicas quieren maleante y los chicos quieren ramera Que la calle está picante y los barrios son favela Colleras de detona por lo que hay en tu cartera Ander está bajo a las pistolas en la lonchera Y las chicas quieren maleante y los chicos quieren ramera Que la calle está picante y los chicos quieren ramera Que la calle está picante y los chicos quieren ramera Que la calle está picante y los chicos quieren ramera Colleras de detona por lo que hay en tu cartera picante, 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 picante. Puede la pelota por lo que hay en tu casa. Si frana yo lo muevo porque no me arriego, el santo está asediao, está tollo de acuerdo. No es rongo tu moca porque vi dos cuervos que te hablan por dinero cuando ya no están de acuerdo. En seguetas están los tigris y las chapitas enganchondas, el que se busca ven en esta vuelta está rotonda, ella di que llama y se montó en mi onda, yo soy el que la aprende, el que le rompe las chondas. No tan enferma con este dembow, no tengo más pa' bajo que el baile verbo flow. La nota de una verde, la cola de un motor, no la de que como quiera se la quitamos a terror. Son cantantes de velorio, palomo, sin repertorio. Están en para con el loco porque cambia el episodio. El carnaval pasó y todavía tienen careta. Por eso, manguera mía, porque la moda me inquieta. Las calletas picantes y los barrios son favelas. Colleras te detonan por lo que hay en tu cartera. Anderá estaba con las pistolas en la lochera. Las chicas quieren maleante y los chicos quieren ramera. Que las calletas picantes y los barrios son favelas. Colleras te detonan por lo que hay en tu cartera. Anderá estaba con las pistolas en la lochera. Las chicas quieren maleante y los chicos quieren ramera. Que las calletas picantes y los chicos quieren ramera. Que las calletas picantes y los chicos quieren ramera. Que las calletas picantes y los chicos quieren ramera. Colleras te detonan por lo que hay en tu cartera. Picante, 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 picante... Cuella te detona por lo que hay en tu cartera Menor no lo force, cuidados y desafinas El mono que yo tengo, pues la mente me domina Muchos están preguntando ¿dónde han detrás el desahogo? Para juey, convertirse en Villajuana a totale Mario están picantes, los bloques son favelas No te pases que tú termines en el Darío Contreras Pa' quedan en la esquina, te quitan la cartera No fuerzas mamá, Vene, si no las tienes de veras La careta que tú tienes no la usas ni en la vega, estos tigueres son calles y la victoria dan pena. Yo si las sé correr del palacio no he pasado, si el comando pide 100 y 70 negociao. ¡No es nada! Te matamos como un dedo, con piles de borquita y verdad que sabes bueno, la mala de tu peba quieres que te la preguemos. Eso nada, la pregamos pero no nos conocemos. Picante, 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 picante. Cuellera te detona por lo que hay en tu cartera. Yeah. Braulio Fogón, Velbo Flow Míramo, zona para el rock Mirame el flow, míranme la pinta que es caro Mírame él, mira la pinta que es caro Caro, 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 Caro Çok linda me an Creek a kick! Caro, 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 Caro Que yo la abligo tan cleo Occasivo, el barde, no Chalo, el rolo es pa ged advertisement Yo me plantero, no me embalo El vino puso Tauro, yo que soy anguario Le tengo que montar y darle un flow más sanguario Soy el veterinario pa' que venga con sus rabias Un trago colo' mío, que tan fresu es la victoria No te pongas de fuerza, que tú sufres de anemia Lo real es real, aquí no se monta parodia Bate en la media, va cuando quiera aprender Soy la parada, ellos no lo quieren entender Loquito mío, no force que se podemos prender Soy como león de espalda, no me pueden defender Yo no tengo que hablar porque usted es tan claro Que yo le aplico tan claro A los cueros le gustan los tigres malos Mírame el flow, mírame la pinta, socio, qué caro Yo no tengo que hablar porque usted es tan claro Que yo se le aplico, usted es tan claro A los cueros le gustan los tigres malos Mírame el flow, mírame la pinta, socio, qué caro Mírame el flow, mírame la pinta, 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 qué caro Caro, 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 caro Mírame el flow, mírame el flow, caro, 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 caro Que yo le aplico tan claro Vamos pa' la tienda, que me tiro el hombre Si tú eres tecachi, no se te responde Que tú da la para, cuando dime dónde Tú no tienes letra, tú lo que tienes es nombre Y tú quieres guagate, pero no conmigo A ti yo te he chateado porque yo no he dado contigo Dile al que te escribe, que si quieres yo le escribo No te sale este flow como el mío, no es lo mismo Porque yo soy la cara, con qué cara loco mío te compara Si la calo, tú estás claro que no es cool, que pausala Tengo el de banana, yo nunca estoy sin bala Ven, ponme ese coco pa' llenarte de mala Yo no tengo que hablar porque usted es tan claro Que yo le aplico tan claro A los cueros les gustan los tigres malos Mírame el flow, mírame la pista socio, qué caro Yo no tengo que hablar porque usted es tan claro Que yo se le aplico a ustedes tan claro A los cueros les gustan los tigres malos Mírame el flow, mírame la pista socio, qué caro Mírame el flow, mírame la pista, 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 qué caro Caro, 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 caro Mírame el flow, caro, 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 caro Que yo le aplico tan claro 27 Fogón, radio Fogón Dame la bluta, bro Si no es Fogón, el contrario, el contrario, le damos pepe Hacienda Nápoles, Papillon, Los Jairo Patavesos, Bobolón, Escolta, Krab Que ya no es verdad para mí, quédate en rojo, que creo que le sabe África Yosama, Macori, Bloque 158, Papá 90, Nano en la casa Los Pacíficos 20, ya tú sabes Puta loco, el que cala en el que la pone Smiley con Leone, A de Suzuki, dame la luz Oye, ¿cómo que dice ahí? Quieren problemas, pero no van a aguantarlo Va con fótel de los minas, con un flow pasado de malo El valor viene con uno, no se compren el colmado Los que quieran, guay, ya frenen, que metemos mano Tú quieres problemas, pero no eres de problemas Aquí te desinstalamos ese sistema Tú eres rabia, que tú eres un penco, mamá Tengo menores truchos que te frenan y te queman Tú quieres problemas, pero no eres de problemas Aquí te desinstalamos ese sistema Tú eres rabia, que tú eres un penco, mamá Tengo menores truchos que te frenan y te queman Tú quieres problemas, pero no eres de problemas Tú quieres problemas, pero no eres de problemas El 116 suena gin, gin y las 70 tan tan Se la saco, se la piso y suena rian Tu mujer te la rape como que era un fracatante Y que esos rabios, esos cueros no vieron y se embalan Tú el tiempo en alta, yo nunca le bajo Yo hablo en pila de mierda, pero me importa un carajo La menores mojan por pila cuando yo la majo Yo le doy en la madre que yo de grano el vago Tengo dos peines soldaos para los que están viraos El río está bajo al pescado, sé que está rebosao Van a tener que pelear porque aquí morimos plantao Tú quieres problemas, pero no eres de problemas Aquí te desinstalamos ese sistema Tú eres la viaceto, eres un penco mamá Tengo menores truchos que te frenan y te queman Tú quieres problemas, pero no eres de problemas Aquí te desinstalamos ese sistema Tú eres la viaceto, eres un penco mamá Tengo menores truchos que te frenan y te queman Quiere problema, pero no eres de problema Ando con el marido de Rihanna, el de los Hekegan Te mueres si te freno con los truches en una van ¿Dónde que están? Los que di quién que se buscan Al final los revisamos y guayamos como fracasan Nosotros somos ping-pong y te damos ping-pong No le ronco a la discrim ni a la discam Estos los bloques que yo freno de una vez formo un clan No estoy poniendo huevos que te desbarató el plan Yo era un perro menos 100, menos que los demás Al final es el último, pero me busco más Si yo estoy entretegociando para mi mamá Y pa' comprar bala pa' cuando quieran freaky Yo era un perro menos 100, menos que los demás Al final es el último, pero me busco más Si yo estoy entretegociando para mi mamá Y pa' comprar bala pa' cuando quieran freaky ¡Suscríbete al canal! Los tigres de esquina, prendieron la bocina, llamarlo policía, le dimo a doscientos y que el party siga, los tigres de esquina, prendieron la bocina. Llamarlo policía, le dimo a doscientos y que el party siga, los tigres de esquina, la bocina no hay contrario, ella quiere que la singa, el tu si la pone bilingüe, que le frene que yo la mate después que averigüe, sé que no era una paloma, que era un tigre, la que no tenga pa' subir po' que migre, Colombia es domingo, rula y nos vamos, si freno, pa' la cuatro de entonces te llamo, no mira se pone todo, donde los truchos frenamos, después pa' Cristo Rey que está bacano, cambio de tono cuando estoy en talla, eso me le como después que invertimos, no le pare mami chula que te llamo, donde quiera que frenamos, tú sabes que la prendimos, cerveza, romo, cerveza, romo, cerveza, romo, pila de tigres, ninguno palomo. Si elantinga prendieron la bocina, Llamarlo policía, le dimo a doscientos y que el party siga, nos digan a Nize buffina, prendieron la bocina, llamarlo policía, le dimo a doscientos y que el party siga. Cerveza y romo, me gustan fresquitas los cromos, la majo me entrega, le gusta el caobo. Un dios con el morbo, nos le entren en tano, en mi esa crica siempre y rapamos. Y yo sé que tú quieres que te lo guay, el amor y una pilita, un tecone te trae los chocos pa' la valla. El paré de amaneciense, que teo sin tirar fly, el humale hasta de pinga la feria, esta es lo mental. Tequila cuando ando por ahí, con un maraqueo clandestino, la nota en Hawaii. La Z y un marborolay, la Chori y los bauches del norte me ponen rural. Retro en la bocina que flan en los morotos y en la esquina, el paré clandestino, los buenos quieren santivar. Un chiquito con una nota que siempre le sabe activa, me quito un palanqueo, moja con tus otros chivas. Ella está prendida, yo estoy prendido, ella amanecía y yo amanecio. El noviecito quillao, porque yo llegué y él está jodido. Dile que no me fronte, que ese culo es mío. Si llega la poli, saco la pata y me dicen, to' frío, to' frío, to' frío. Y me dicen, to' frío, to' frío, to' frío. Y me dicen, to' frío, to' frío, to' frío. Y me dicen, to' frío, to' frío, to' frío. No digan en la esquina, prendieron la bocina, llámalo policía, te digo 200 y que el pari siga. Vecina, pedí permiso y por estar borracho, no me entendían. Los pastilleros traían pastillas y los que fuman también prendían. Y a los que se dan, se dien. Y a los monos le di su cien. Y a los monos le di su cien. Y a los monos le di su cien. Oye, ¿qué pasó? Los tigueres sacan el kitipo. La vaina se prendió. El loco rollo y prendió. Todo el mundo cabeceando con el mambo. No sé lo que está pasando, pero la cabeza vuelta me está dando. Frenan los policías. No sé qué lo llamó. Solo sé que después se fueron y el pari siguió. A la que está más buena se le dio. Después llamó una amiga y me lo mamán entre las dos. Seguimos bebiendo, bailando, fumando, majando. Bebiendo, bailando, fumando, jau, jau. Bebiendo, bailando, fumando, majando. Bebiendo, bailando, fumando. Los tigueres de esquina. Prendieron la bocina. Llaman los policías. Les dimos 200 y que el pari siga. No digan en la esquina. Prendieron la bocina. Llaman los policías. Les dimos 200 y que el pari siga. Eh, eh, eh. Está mezclando. Muchísimas. Punto. Por lo claro. Dice. Voy ponderando y llaman a mi oro. A ti yo no te hago coro. Todas las mierdas que tú hablas la ignoro. Pa' estar contigo prefiero estar solo. Te magogo. A ti nadie te curia porque tú nada más piensas en ti solo. Yo no sé qué es lo que tú me dices si no es la cara de palomo. Te magogo. Te magogo, eh. Desde que la corrí en bolo. Ahora yo quiero diamante, Andy. Pa' que tú te clora. En el mundial le dijo al mello que quería manga bb. Y yo le dije al hombre que quería sacar mi cibi. Escrito rey to nieve porque yo frené con tibi. Un menor chusquiteado desde los tiempos de la bb. Una de high. Milanes de la Monaco también. Esta puede que no pese, pero valió más de cien. Los yordas lo combino con la micheliné. Un guillo de quinientos porque yo soy un tulpen. Black enrol un bate. Tú sabes que yo no enrolo. Soy de lo real. No dejo al componente solo. La vida es solo una y la vivo a mi modo. Y tú el que se acica a la piel se manga su oro. Hasta la hora él la aprendía cuando coronaba. Imagínate Marimby 60 si la jalaba. En esos tiempos no se hablaba baba. Tú no estabas ni nacido cuando esos tigres duros andaban. Cuando la niña manga mi oro. A ti yo no te hago coro. Todas las mierdas que tú hablas la ignoro. Pa' estar contigo prefiero estar solo. Te magogo. A ti nadie te ocurría porque tú nada más piensas en ti solo. Yo no sé qué es lo que tú me dices si no es la cara de palomo. De magogo. Es que tú eres de magogo. Ah, dice. Ah, de camino por del bravo y por la 17. Doblándole a Cotahu a todos los monos en el destre. Los tribus tirando patria a 2027. Tú no tienes la bujía pa' nosotros vete. ¿Dónde tú estabas? Pa' los cristales del 2007. Pa'l carreteo del Giovanni de la 37. Cuando estaban de moda los 13 y los 17. Cago caliente la pelita el guillo con los aretes. Huiquito el mata serpiente en el quince rojo. Una finita de 18 suena lo de pojo. Haciendo chivo pa'l payero en la huevo del cojo. Ahora uno tiene la cubanita cogiendo mojo. Si tiene verde pa' que más prenda me la infla rojo. Si la choriza te movió fue que bregaste flojo. Mami pregunta que por qué tengo los ojos rojos. Fue de metal que la ligó con una punto rojo. Demagogo. A ti nadie te curie porque tú na' más piensas en ti solo. Yo no sé qué es lo que tú me dices si no es la cara de palomo. Demagogo. Es que tú eres el mago. Oh, 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 oh. Braulio Fogón. Naki Naki Records. 27 Fogón. Gunzogón Fogón. Napoli Records. TV Gunzogón. Tú estás loco. Andy Cayo Sama. Papi John. Yo Hyron. Pásame eso. Friale Suzuki. Y todos los chukis míos que están abobiados en la Toría. Bien todos los lados donde yo estén. Crito Rey en la casa. Ale Mundial. Mejito. Jairito. Magori. Dame la luz. Olme. Luba. 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 Prendido en la calle desde el 27. Fogón. Se llama Braulio. 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 DJ Escoff. Tú vas a ver si es Fogón. Oye, ¿cómo que dices ahí? Ahí. ¿Dice? Desde temprano parado. Lo mío seteado. Cortando un blanco que a lo costumo lo tiene anestesiado. Siempre con las almas al lado, de los cueros no me asfixio, por culpa de eso, pila de tigrán de grandao, manao. La vida coca en la aceituna y alcaparra, ya que te pueden frenar y date con la guitarra por la boca. Es que no llegan a les de cacharra, si bien mejor que usted corra. No amarran, no abobean, un bobo en el palacio, la polea, sino que te digan hasta que estaba detrás de la reja. Allá no cogen cara, ni una rayita en la eja, tiguerrones como Andreja aquí en el patio. Pa' lo vivo, pa' la, pa' lo muerto, caja, pa' la vuelta en el Yamaha. La malda en la cara, si se me refleja, la calle la corro. Me puse mi faga, así como me ve rapeando y con mi carita pendeja. Yo he hecho cosas que tú na' me has escuchao' en los temas, pero si de bajo hay frena y me dañan la jugada. Torra de calle, quisiera que fuera una balada. Y como si en el bloque veo la luz de la sirena, la menor estaba buena, pero ya no está. Y el culo sin compromiso y por eso que te explotas. Los piperos al crack le dan de madrugada, es de maldad. Es el sistema que se vive pa'l tíatrán. Si no es fogón, es contrario, manito. Estamos donde DJ Scott. Oye, ¿cómo que dice esto? Yo que es fácil, ¿eh? ¿Te vas a cuento? Está pegado así, ¿eh? Te digo lo que pasa. Dime. Que ellos saben que no es lo mismo, el ruido que se fue aquí lo traímo. Volvió el asesino de los ritmos clandestinos. Cuando yo fumo maquino, yo no alucino. La bulla despierta, gente muerta, también los vecinos. Yo me siento como Biggie en Brooklyn. Y tú estás más doblado y deformado con el cuadro de Kevin Yucle. Quieren hacerlo como yo. Le suelto un iTunes que es los primeros. Deben de escucharme pa' que se eduquen, pa' que no te denuquen. Escúchalo mío bien, de 50% a mí. Hay que dame un 100 entero. Rapero, yo soy del 27 de febrero. Tu rima pa'l de rima, encima un beauty no es rapero. Lo primero es llevar la lucha desde cero. Lo segundo es representar tu guero. Lo tercero hace que se te despegue el cocote entero. Y lo cuarto lo busca tú o te lo dunce yo disquero. ¡Bow! Oye, oye. Estamos calentando. Calentando todavía, ¿eh? Estamos calentando. Braulio Fogón. Jují. Las 70. Bagre, picante. Lunes pa'l que pueda. Lunes pa'l que pueda. Demagogo. Ay, ay, ay. Cuando llegamos. Flow picante. Picante con verbo. Ja, 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 ja. Reza en Pimón, Quibla. Pa' descansar. Oye, ¿cómo que dice ahí? Ah, pa' que tú lo bailes y hagas tu deligencia. Soy quien te redata la calle y la delincuencia. Quieren copiarme el flow. Me siguen la secuencia. Mierda, no hablo, demuestro con evidencia. Y tú lo sabes que te subo pa' las nubes y mango ese break. De la llave, tú y tu corita se la beben. Demen 12 barro, un entema y no le conviene. Por ende, no puedo frizarme, estoy claro lo que viene. Ahora que estoy metido, quieren regalar pa' sola. Pero estamos en artista que lo busco con... Lo busco de noche siempre con mi pistola. La saqué, lo encañoné. Diezco, hablamos ahora de la mente totadora. Yo lo sé hace tiempo, trabajando pa' mis hijos. Déjale un testamento con la gente que tú cuentas. Te están haciendo un cuento. Y tan me ha quedado que un carro sin la goma y sin lo asiento. Este piso aquí. Braulio Fogón. Recem, Pimón, Kibla. No me la quite. No, ok. Ok. No la quite. Nunca, nunca. Ah, ya. Tiempo que le digo a ustedes que eran artistas. Las letras son como los tatuajes que a mí no se me quitan. Movies que se viven, yo el protagonista. No he salido ya pa' el fundioquia hasta mi mitad. No. Viven hablando mierda de mí, como que me compran tenis. Número uno, sigo siendo como The Rerro y Penny. Vuelo en fenni. Que si salgo con el alma larga, no te gustan mis canciones. Pa' que el diablo la descarga. La lengua larga haciéndole la vida amarga. No me desespero porque mi tiempo no tarda. Hombre con pantalones y abajo tienen falda. Y las mujeres que ellos mangan, la descargan por petalda. Punto con. Sojón. Las tiras están comprando mujeres. Por petalda, te estoy diciendo. Black y en la saca. Yo estoy a ti, Bosco. Yo sé que sí. Yo sé que sí. Oye, este. Me gusta, me gusta la vaina. Lo que pasa que el 27 está fobón, freno así lo duda. Cuídate del que saluda, compañero que te puede salir, juda. Te mochan los brazos, nada más si tú estornudas. ¿Cómo no lo monto así si vengo a una favela cruda? Si te ha hecho ya no duda. Romeo fue quien corrió con esa suelda. Aquí nadie anda en esa aventura. La menor del barrio que estaba madura. Le quemaron la cara con aceite de una fritura free. Los hermanitos que están gustando bermuda. Dios, me lo proteja para siempre. Eso no dura. Los menores, los domingos, la falacia, la patilla, los tarqueteros, la guagua, la cadena, la manilla, los sicarios en la loma. Los bajaban en camilla, te pasas, te la sacan, el mismo te acribillan. Quien humilla va a ser humillado, así se corre el bloque. 500 para la nueva, ahorita voy a sacarlo croque. Vamos para el polanco porque se arranca eso porque tú. No me le di al choco que no quiero que tú. Yo te doy un toque para que frenemos a la 4-2. Que si se fuma tu pregunta y se hace de todo. No me la quites. No, no. Oye como dicen, si hay. Eso es para los goceadores. Ay, ay, ah. Desde temprano parao, lo mío seteao. Cortando un blanco que al costumos lo tiene anestesiao. Le di tu preview, le di tu preview. No gusto. A duro el preview, ahorita yo cojo a su dembow. Fuego. Estamos activos, DJ Scott. Dembow. Los dembow están pegados. Los dembow están pegados. Tienes pila de letra el rancher. Yo hago hasta ranchera. De esto, hermano. Usted es artista urbano, dominicano. Oh. Vamos a ver qué hacemos ahí, en verdad. Ah. Scoff. Oye, ¿cómo que dice ahí? La para de ustedes soy yo. Y no lo quieren reconocer. La pongo en tu cara, tú vas a sentir yello. Y nadie te va a recoger. No hable de rabia alante de nosotros. Tú estás claro que es lo que. La furia en la mano, la mari en el clavo. Estamos ready pa' prender. No entienden los ranas, cumpanas por lana. Yo no los voy a vender. Le cambian la cara, se sienten en para. Porque ya vieron que ya yo comencé. Me entrego en el juego y no es pa' perder. Tú te sientes duro, me siento de bebé. Te chanceo por tu estupidez. Pero te voy a matar si lo ponía a trapejar. Tranquilo, manilo. Las piezas me llegan por kilo. Si te pasas, la saco fusilo. Se tira la ráfaga de un cocodrilo. Solo hice mi tranza. De ninguno yo soy pupilo. Este flow que yo tengo no alcanza. Por eso que no se lo alquilo. ¿Tú crees que en la calle yo ando adivinando? No, no creo. ¿O tú crees que le paro a lo que de mí estén comentando? Nunca, tú calladas. En este año le hice la vuelta. Le pasé calibrando. Respecto pa'l tiro y respecto pa'l fóster. Pero aquí tan claro que no ando jugando. Respeta los rangos. Te lo hago escrito. Si tú quieres también te lo hago fritaliando. El que a mí me conoce. Sabes lo que estoy montando. La pita que pone Skow. Le doy, tú no la estás escuchando gritando. Fogón, 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 Fogón. DJ Scott. Duro hermano, me gusta, me gusta la vibra, me gusta la vaina. Me gustan los tigres que tienen sus letras reales. Que tienen la vuelta. Del 27. 27 pa'l mundo hermano. Nápoles Records. Yo, Jairo, pásame eso. ¿Así que se llama? Así que él se llama. Y le dicen y de todo. Ah, pásame eso. Sí. ¿Tienes eso ahí? Ah, tú el tiempo, tú el tiempo, tú el tiempo. ¿Tienes eso ahí? ¿Vamos? ¿Quieres den Bowsia? Vamos, vamos, sí. Vamos, dale. Sí, porque estos tigres dicen que no, que esos den Bows son dicen que montados y vainas. Ah, vamos, dale ahí. Oye, como dice ahí. DJ Scott. Lo vas a ver si es un poco. Nitto Music, Nitto Music. Oye, lo que pasa es que le salgo como Pepe. Ella mueve la chapa. Los bolsillos hasta el tope, estoy tratando la paca. Y si él lo dijo jarraca, y si te quito la ropa, jugamos meta y saca de la novel papa. Lo prendo como pipa. No te me encapas, tengo la de califa. Pregunto por el tipo, le guste a la tipa. La mala frena donde el malo que prende la chipa. Yo no pago lipo, eso es mañi mañi. El mofle de tripo. Prendo la calle, no eres de mi equipo. Ya del de nadie, la nota se la tuvo como nosa de Valle. Dale, mete y saca. 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 ¿Cómo que dice? Sácalo, 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 sácalo. La discoteca yo la prendo, el DJ desde que entro dice fuego. Manito yo la monto desde luego, pa' el coco bala, pa' los cuero huevo. Aquí no falta eso, todos los pedales son nuevos. Me gusta la dividir como tuyo, pala sin el cocote. ¿De qué serio yo me muevo? Treinta yo no consigo, soy un éter, me la juego. Soy un trío con tu amiga. Te pregunto si me atrevo. Tú estás fundido, 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 fundido. Todos los bloques que yo prendo son míos. Tú estás fundido, 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 fundido. Los dos amigos en el circuito te jío. Y tú querés saber cómo que suena en las 70. Tú querés sentir, bajo el de mis 70. Óyelo conmigo, cómo suena en las 70. Yo te paso por el agua de 70. Ay, tan 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 tan. Tana mío, tú sin venta. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Que yo la tenga, no soy el culpable, que te mangando que rombo. Y tú bagre, bagre. Que yo la tenga, no soy el culpable, que te mangando que rombo. Y tú bagre, bagre. Que a tiran me tiran, loco que contrapiran. Hombre, yo lo quemo, pa' que no me monte en pila. Tío es que me vigila, me cuida de la envidia, me puso de primero y tú último en la fila. Arriego mi vida, nada más hay dinero. Sin miedo, lo hará cero, no abandono un compañero. No cuero los testeos, pa' ti llevo a ser cuidero, eso es lo que se vive diario. Tengo que ser primero y yo no puedo hacer segunda. Y que tú me vayas, manito, pero nunca. Ando cuatro ojos por los tigres en la jungla, con cromo pa' gata. Un bollo pa' gata, un bollo pa' gata, un bollo pa' gata, un bollo pa' gata. Un bollo pa' gata, un bollo pa' gata, un bollo pa' gata. Del 27, 27 pegado, pegado en el bajo mundo. Ahora vamos a viajar, ahora vamos a hacer fiesta. Estamos haciendo fiesta. Los reales está ahí. Braulio, fogón, fogón, fogón. DJ S. Goff. Oye, antes de cerrar. Diga. Yo soy demasiado duro, los duros tienen que hacerme el saludo. Me salieron abuelos que pensaban que eran puros. ¿Cuánto me dijeron? Cuando coroné te ayudo. Y se volvieron nada. Boca con pila de humo. Yo puedo estar ligado y no presumo. Ya que el gogo se siente bien cuando sabe que tú no tienes ni uno. Lo cuero más de cinco por el bloque lo reúno. Y si me falla la 70, le tengo la 101. ¡Ja! 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 ¡Ja!